David, como especialista en neuroeducación, me parece muy interesante que hablemos del propio término, porque hay gente que está familiarizada con el concepto, con todo lo que tiene que ver con el desarrollo del cerebro, lee sobre ello, pero hay otras personas que consideran que es un concepto muy complejo y ya la complejidad hace que no queramos saber sobre ello. Entonces, ¿qué es neuroeducación en términos sencillos? ¿Y por qué es importante que un docente, una maestra o un maestro se familiarice y se actualice en estos términos y los lleve al aula y a su proceso? Mira, la neuroeducación es la aplicación de los conceptos de neurociencia al campo de la educación. Esta es la definición clásica que a veces es tan incomprensible como cualquier otra definición. Básicamente lo que queremos decir con esto es que aprendemos con el cerebro. El cerebro es el órgano con el que aprendemos, con el que nos relacionamos con nuestro entorno, es el órgano que nos permite adquirir información del entorno, procesarla, integrarla y darle respuesta. Esto implica que conocer cómo funciona el cerebro nos debe ayudar a mejorar nuestras estrategias educativas. No implica conocer al detalle cada vía neuronal, porque eso es realmente complejo. Es que ni los que nos dedicamos a este campo conocemos todas las vías neuronales, ni muchísimo menos. Y aparte es una terminología muy específica. La idea es poder traspasar estos conocimientos no para cambiar directamente la pedagogía. La neurociencia no puede sustituir la pedagogía. Lo que es es una fuente de conocimientos adaptados a la pedagogía para que ésta se pueda nutrir de nuevos datos para perfeccionar todavía más todas las estrategias educativas. Por ejemplo, la importancia de las emociones. Clásicamente las emociones parecían desterradas de la práctica educativa. Aprender era una cosa puramente racional. Todos los datos que tenemos en neurociencia nos dicen que las emociones deben ser el eje central de cualquier proceso de aprendizaje. ¿Cómo hacerlo en cada etapa concreta, con cada tipo de alumnado concreto? Eso ya es trabajo de la pedagogía, que debe ajustar estos conocimientos a cada situación. El miedo, la alegría, incluso cómo gestionar aspectos como el estrés dentro de las aulas, el bullying dentro de las aulas, todo esto genera alteraciones cerebrales. Y lo importante es que, de la misma forma que el cerebro es quien permite aprender, la forma cómo aprendemos, no qué aprendemos, sino cómo aprendemos, contribuye a que el cerebro se continúe construyendo. Así que es un círculo vicioso. Si mejoramos el cómo aprendemos, estaremos haciendo cerebros más flexibles, más capacidades para reflexionar, es precisamente se basa en la plasticidad cerebral, en la capacidad de hacer conexiones nuevas que se hacen en interacción con el entorno. Y el entorno educativo es importantísimo. La mente familiar, el escolar, la sociedad, es lo que contribuye a que ese cerebro también se desarrolle de forma saludable. Sí, 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 un equilibrio. Es siempre un equilibrio. Ninguno de estos tres colectivos, familia, sociedad, centros educativos, tiene la totalidad del pastel de la formación. Cada uno tiene su porción, que son complementarias, que se juxtaponen en muchos puntos, pero que no se pueden suplir unas a las otras. Hay conceptos de educación que no son del centro educativo, sino son de la familia o son de la sociedad, y otros que son del centro educativo. Entonces, también es importante, sabiendo cómo funciona el cerebro, poder distribuir mejor estas tareas para conseguir precisamente una formación más integral y sobre todo que permita un mayor éxito vital de los alumnos. Y de ahí la importancia de identificar los mitos en neuroeducación, en educación, ¿verdad? Los mitos. El hecho de que se esté desarrollando tanto la neurociencia aplicada a la educación ha generado también muchísimos mitos, y que hay que desterrarlos, porque nos hacen más mal que bien. Por ejemplo, el mito del 10%. Solo usamos el 10% de nuestro cerebro. No, lo usamos todo. Lo que pasa es que no lo usamos todo simultáneamente. Cada situación usamos aquella parte del cerebro que necesitamos para gestionarla. No habría más. Pero bueno, yo creo que es importante centrarnos sobre todo en aquellos conceptos que nos puedan ser útiles en el día a día. Bueno, nos has dado unas pinceladas muy interesantes para que aquellos docentes que quieran saber más puedan leer, puedan leer tus libros, puedan leer sobre neuroeducación, y que quien hasta ahora no tiene la oportunidad de pensar sobre ello se pueda interesar en qué son temas que necesitamos conocer. Gracias, David. Un placer. Un placer. Un placer. Gracias por ver el video